Asustaste. Se escapó sin permiso. No, con permiso. No, no pitaste. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Desde que me desperté. ¿En dónde? Toda la sangre. ¿Por qué? No sé, yo creo que por los ejercicios que hice ayer. Que fueron matadores. Pero si tú no hiciste ejercicio ayer. Bueno, al día anterior me hice muchas veces a ti. Ok. Gracias. 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 ¿Por qué Lucía no ha llegado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 Gracias. 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 Para quitarlos. Muy bien. No tiene frenos. No tiene frenos. ¿Viste? Sí. Ahora párate. ¿Ya te orinaste? Sí. ¡Sí! En el pañal. Sí. Párate. Y ahora baje los pañales. O el pantalón. Y ya bajo el pañal Tres paredes para bajar el pañal Tres paredes para bajar el pañal No para subir los pantalones No, déjelos bajados, déjelos pantalones en el suelo Tres paredes para bajar los pañales ¿Puedo mantenerlo? Tres paredes para bajar el pañal Tres paredes para bajar el pañal Tres paredes para bajar el pañal Y no? ¿Por qué te llekaste la silla? Me iba a sentar en la silla Y ahora tú te sientas en la silla Y yo no tengo Cómo pagarme Y agarrarme De nada No, pónmelo No puedo Hay que quitar los pantalones Y los pañales A ver, quítamelo No puedo Si ves que sí puedes No, pónmelo Ahora puedes hacer más pipí. ¿Cuál es la parte de atrás? ¿Así va? ¿Así? Pero me tienes que ayudar. Yo no puedo. ¿Cuál es la parte de atrás? ¿Cuál es la parte de atrás? ¿Cuál es la parte de atrás? ¿Me ayudas para llegar a la cama? ¿Cuál es la parte de atrás? ¿Cuál es la parte de atrás? ¿Es la parte de atrás? ¿Están mojados? ¿Cuál es la parte de atrás? ¿Cuál es la parte de atrás? ¿Cuál es la parte de atrás? Gracias. 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 Jairo, ayúdame. Bueno. Pero ya ayúdame bien. Bueno. No así como... Aquí me tengo una pierna aquí y otra acá. Ok. Quítate de esa silla, ¿sí? Ajá. Y me deja sentar ahí. Ajá. Para que pueda ponerme esto. Ok. Ajá. Ah, ah. Ugh. Hay una toalla por aquí. Ajá. Voy a ponerla aqui. Uy, no te sientes ¿Para qué necesitas toalla ahí? Porque está húmedo No se siente Pero sí está húmedo No No tienes No está húmedo Claro que sí Claro que no Pero tú no me crees, ¿no? Pero tú no me crees que no está húmedo Está húmedo tus manos Toma, me pones Esto Sí, una pierna aquí y otra por ahí Sí, pero yo no puedo ¿Por qué no? No Pero si Nora ahora puede ¿Cómo es que se pone? ¿Cómo es que se pone? Hay que meter un pie por ahí Entonces te puedes agachar Oh, ¿por qué no pones una pierna aquí encima? ¿No puede? No, muy alto Ah, ya sé No, porque te la llevas quizás, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedes poner una pierna encima de eso? Encima ¿Para qué? Poner un pie encima de esto Y ahora puedes pasar el hueco del pantalón por el pie A ver, pónmelo tú No alcanzo No alcanzo ¿Alcanza? Lucia No alcanzo No alcanzo ¿Para Lucia no está? No No Pero hoy Hoy que es Sí, hoy es jueves Entonces sí viene ¿Qué será? ¿Qué será hoy? Hoy es jueves ¿Cómo sabes? Porque ayer no me recuerdo Mmm, qué memoria Pregúntele a Alexa Alexa What day is today? Thursday August 31st Thursday El último día del mes August 31st ¿Puedes poner un pie encima de eso y pasar el hueco por el pie? No lo pongo más lejos Así Ahora sí Ahora sí Ahora pongas el pantalón aquí A ver si A ver si A ver si ¿Cómo se puede pasar por ahí? Mmm ¿Alcanzas el pie? ¿Alcanzas pasar esto por aquí? Mmm Se puede desagachar Hasta llegar hasta aquí No queda muy lejos Y si se pone esto aquí en la mitad Y si se pone un pie encima Pues para poner este pie Este pie aquí Y ahora alcanzas A pasar el pantalón Por el pie Agachándote No ¿Por qué pie? Por este Ahí sí lo alcanzas a poner Ayúdame tú No alcanzo No seas Tú no alcanzas a tocar los dedos del pie No Miren Entonces ¿Por qué no pones el pantalón entre el pie? Muy bien Lo metió Esto no Yo muy mal Yo muy mal Muy perezosa Uy Uy Alguien llegó Voy a ver quién será Será la policía A ver Uy Uy ¿Quién fue? No hay nadie Se metió Con la llave Con la llave Se está volando Se está escapando Nora Sí Se está escapando ¿Cómo está la llave? La llave Igual Tomé Y te pusiste la pomada Tú creíste que yo pensé que la había dejado aquí Y la tenía en el bolso Pero me tomé dos ibuprofenes Y ¿Y sirvió? Sí El dolor está ahí muy fuerte Mira Te sentó sola en el baño ¿Te sentó sola en el baño? Casi Casi ¿Tú no se siente sola? Sí ¿Tú no se siente sola? Hey Norita Hola Llegó tu mejor enfermera Mejor amiga Llegó tu mejor amiga Ok ¿Cómo dormiste? ¿Bien? Porque ese Jairo es muy malo Oh sí ¿Qué le hizo? No la ayuda No No Se sienta ahí o aquí Y ya Y ya Ah no Miren se puso Se puso ese pantalón solito Tan hermosa Sí Sí puso Le puse esa butaca y puso el pie encima Y lo metió Muy bien Ven y me ayudas No, no No alcanzo, miren No alcanzo No seas tonto No, está bien Ya vamos a Tengo muchos sueños Me voy a acostar Ok, yo también Bueno mi niña Ya me encargo yo No te preocupes Vamos a quitar esto para bañarte Ok Nos vamos a bañar una vez ¿Estás mojadita? No No, perfecto Ya me lo cambié Ya te lo cambiaste Oh Eso es muy eficiente Tú eres muy eficiente Eso está limpio ¿Está muy limpio? El pantalón está limpio Es nuevo Es nuevo Porque el otro está Quedó mojadito Lo mojadito La van a bañar estilo hipopótamo ¿Cómo es estilo hipopótamo? Metiéndose todo en el agua Yo no sabía que eso era estilo hipopótamo En vez de estilo gato Baño de gato Baño de hipopótamo Es muy chistoso Es muy chistoso Eso que tú dices Es que hipopótamo Yo no sabía eso Yo tampoco Ya y te lo inventaste Te lo inventé ¿Hiciste hipopótamo? ¿Hiciste popó? No Ahorita Hizo pipí en el pañal En el pañal Pero metí el pañal mojado en el En ese Voy por tu ropa Norita Bueno En ese Creo ¿O dónde lo metí? Uy ¿Qué es ese ruido De agua cayendo? ¿Dónde? Es más Ah O Gasolina ¿Más gasolina? Está echando gasolina al tanque ¿Está echando gasolina al tanque? ¿Tienes terapia hoy? ¿Tienes tilapia? No ¿Tienes salmón? ¿Tienes salmón? ¿Tienes pato Chaui? ¿Tienes ejercicios? Sí Con la terapista Marta Lucia Ok Y hoy te vamos a Te está escapando Te está escapando No te escapes Estoy tratando Estás tratando Pero no lo hagas No puedo No puedes Mejor que no puedas Mientras yo termino Bueno Esto era rojo Así De cara Del calor De caminar De aquí a allá Cuando me fui caminando A las 6 Me tomé una foto Sí Y esto era rojo Pero si solamente Estaba haciendo 94 de grados Imagínate Nomás 94 Nada Eso estaba muy bajito Esa Pero si en el África Hace 105 ¿Cuándo? 105 Y eso es normal Ay Esto es una cosa Muy fuerte Y está haciendo Una humedad Terrible Ok Uy la van a bañar ¿Por qué la van a bañar Si no está embarrada? ¿Está embarrada? ¿Por qué tú comes Si no estás Si estás ¿Cómo se dice? ¿Gordo? ¿Gordo? Ya 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 Derechita Ok Suelta 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 Esa también Ya No te paras Uy 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 Suelta la mano Suelta Agárrate al aire No tengas miedo Quiero que Quiere algo agarrar Ya aprendió lo del Jairo ¿Ya ves? Uno A ver Mételo Vamos a caminar Mételo Tres atrás Ok Listo Para que vayas Preparándote para caminar Pero derecha Nurita ¿Tú eres así? De doblada Ah ¿Tú eres así? Y eres un chimpancé Ok Oh Yo no sabía Bueno Entonces quédate así Caminas así ¿Ya quieres? No Tienes que caminar Este parada Derecha Y hacia La chica Y te sueltas la manito Bueno No Porque ella es un orangután Uno Dos Tres Los pies atrás Los orangutanes Se mantienen bajitos Muy bien Ahora Suelta la mano Aquí No parada Nora Parada Porque así No me ayudas a nada A mí De pronto Se le salen las tripas Aquí ya estoy Enfanada Mírame Mírame A la silla Vamos a la silla Para bañarte Ahí ya estás parada No Párate Párate Conmigo Parada conmigo Caminando conmigo Ok Muy bien Si tienes que moverte más Al centro No Tranquila Mira lo que buscas es que quedes bien en el centro para meterte en la silla y no te metas todo esto por detrás Te lastimas Y lastimas a Marta Lucia Y la fuerza que tengo que ser Lucia ¿Lista? No me está doliendo la espalda Te está doliendo Claro Mira Es que tú estás haciendo esto aquí Mira Te estás haciendo esto Doblando así Mira Así ves Pero si tú llegas Caminas aquí Dar la vuelta Aquí al centro Volteas Y te sientas acá ¿Sí ves? Así Más fácil ¿Dónde nos quieres? Es que desde la mañana Salirse de la cama dijo que tenía dolor en toda la espalda Ah Mira aquí Durmió torcida Por eso es que ayer me hicieron Mucho ejercicio Hacer un ejercicio Terrible En el gimnasio Sí O aquí Con la terapista Marta Lucia Y ayer hizo Dobló Y se paró Y estuvo Haciendo ejercicio Con las manos ¿Lista Norita? Esconde los brazos Y yo esta entrada Aquí se la regalo Ah ¿La van a bañar? Sí Acá Acá Y entre el agua Voy a quitar Que Lo que Te pones Así Es muy ligera Para poder Te quitar Todo Esto lo he puesto Porque no te voy a bañar La cabrilla ¿Verdad? Levanta los ejercicios Ahora Nos vamos a parar Cuando te prendes Cuando te digas Lista Uno Dos Tres Aquí Aquí Dame la mano acá Mira Dame la mano aquí Muy bien Perfecto ¿Cómo? Y esta También de mi lado ¿Cómo? ¿Al lado ¿Abajo? Sí A ver No, no te preocupes No te preocupes No te preocupes Dame la mano No, sí Sí porque te estoy haciendo Mucha cosa aquí Nora Sí Bueno Dame la mano Aquí Y te prendes aquí No Aquí Dame la otra mano Ya Ok Déjala ahí Déjala ahí Voy a quitar Te dices Para bañarte ¿Verdad? Para la otra ¿Verdad? ¿Verdad? Te dices ¿Verdad? No Para la otra ¿Verdad? ah 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 Gracias. 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 No te muevas, que te puedes caer. No muevas, hermana, que te puedes lastimar ahí, porque ahí sí te puedes resbalar. No tienes toda la protegiéndote. Bueno, le embereza la cabecita. Eso, muy bien. Dame las manos, le pongo la crema. Solo quédate como estás ahí, quietecita, y trata de tirarte para arriba. Muy bien, muy bien. Muy bien. No quieres en Brasil, ¿verdad? Perfecto. No lo voy a poner. Te vas a poner en esta. Esta, otra. No lo voy a poner en esta. 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 Y ya está. 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 Y ya está.